¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está aquí! ¡Rodeadla! ¡Detenedla! ¡Disparadle! ¡Miller! ¡Ella salvó al jefe! ¡Sólo quería salvarse ella misma! ¡Disparadle! ¡Llevadla a una celda! ¡Jefe! ¡No le quites los ojos de encima! ¡De acuerdo! ¡Lleváosla! ¡A qué esperáis! ¡Daros prisa! ¡No le quites los ojos de encima! ¡Daros prisa! ¡Daros prisa! ¡Daros prisa! ¡Daros prisa! ¡Daros prisa! ¡Jefe! ¡Cuidado con ella! ¡No es lo que parece! ¡Esa mujer! ¡Lo sé! ¡Ella conoce nuestra ubicación! Y algún día puede que tengamos que matarla Pero ahora no Cuando llegue el momento Lo haré yo ¡Suscríbete al canal!